Iniciamos en este caso con cuarto año nuevamente, seguimos el trabajo práctico número... Cuatro, el número dos. El número dos de cuarto año. Bueno, entonces vamos a abrir, trabajo práctico cuarto, el número dos. Bueno, dice, una empresa realiza la siguiente liquidación de sus empleados. Comience un libro nuevo, en la celda A1, de la hoja 1, ingrese liquidación mensual. De sueldos del personal. A ver, si dice A1 tenemos que correr entonces esto un poquito para acá. Claro, yo lo había hecho en A1, pero después lo hice en combinación de celda, que sería acá. Sí. Bueno, decía, seleccione el rango de celda de A1 a L1. Ajá. Sí. ¿Qué me hace por qué se me borró la L? Capaz que borre algo. Va, capaz que me pedí algo. Clic en el botón combinar y centrar de la barra de herramientas de formato. Sí. Muy similar al que habíamos hecho anteriormente. A partir de la celda A2 hasta la celda L2, ingrese los siguientes rótulos de la columna. Sí. Que serían estos. Ajá. Legajo, nombre completo, sector, sueldo, horas extras trabajadas, pago por horas extras, parcial, obra social, sindicato, jubilación, total de descuento y sueldos netos. Sí. Seleccione el rango A1 a L2 y vaya al menú formato de alineación para que quede todo centrado. Sí. Centrado tanto horizontal como verticalmente. Como verticalmente. Determine la alineación del texto centrado tanto vertical como horizontal y ajustar el texto para que no se me borre. Sí. Sí. En la celda A3 ingrese 1 y en la celda A4 ingrese 2. Esto es lo que me pedí. Bien. A1 y 2. Ajá. Seleccione el rango A3 a A4. A3 a A4. Y se ubique el puntero del mouse en el manejador de relleno de celda y arrastre hasta que haya ingresado el número 15. Sí. Me dice que lo seleccione y después que marca hasta que me salga el número 15. Claro, como para que se vaya autollenando, digamos, ¿no? Autollenando. De forma correlativa. Dice, vaya al menú, herramientas, opciones, listas personalizadas. Crea una nueva lista con 15 nombres de personas. Sí. Sí. Entonces yo lo que hice fue, me fui a menú. Uy, ¿dónde estaba mi menú? Ese me costó, porque lo hice ese día, pero vamos a ver, herramientas, opciones y listas personalizadas. Yo lo tenía acá. Listo. Y bueno, y acá fue donde debe ser este el que hice. Este de abajo. Sí. Hice la lista y puse agregarla, porque esa no estaba. Bueno, una vez que, y bueno, y aceptar, porque la creé. Una vez que la acepté, a la lista, en la lista puse el primer nombre de la lista y se autorrellenó y se llenó hasta el número 15. Perfecto. Perfecto. Bueno, active la celda B3. ¿Sí? Ah, eso me pide para el autollenado, ¿no? Ya está. Ya está. Activarla, poner el primer nombre de la lista y hacer el autorrellenó. Bien. ¿Sí? Bueno, asigna a cada empleado del sector, de la empresa, un sector le tenía que hacer. Le puse administrativo, contable, transporte, atención al cliente, venta y etc. Entonces yo fui así, al voleo, digamos, agregándole, que era cada uno. Asígnele a cada empleado un sueldo básico y recuerde colocar el formato de moneda. Sí. Bueno, entonces yo a cada administrativo le colocaba el mismo importe, por ejemplo, 9.000. Sí. Al contable 8, atención al cliente 6, venta 7, transporte 5, y bueno, fui haciéndole a cada uno. Sí. Luego, marqué todo el rango y le apliqué el formato de peso. Perfecto. ¿Sí? Te aplicó automáticamente el signo peso y también te aplicó dos decimales. Bien. Bueno. Asignele cantidad de horas trabajadas para cada uno. Eso también lo puse yo. La cantidad de horas los inventé. Sí. Calcule... Cantidad de horas. De horas trabajadas. Pero qué? Extras. Pero semanales, mensuales. No, me decía... Yo lo calcule por semanal, le hice yo. ¿Semanales? Sí, sí. A ver, vamos a calcular más o menos en base a eso. Vamos a hacerlo relativamente real como para más o menos estar en números ahí, ¿no? Digamos. A ver. Horas extras. No, pero son extras. Ah, extras, extras. Por eso le puse. Está bien, está bien, perfecto. No, entonces le puse, fueron mensuales, entonces. Sí, porque... Son las extras. Claro, porque vos imagínate, yo acá estoy viviendo gente que tiene 20 horas. Claro. 20 horas extras. Claro. Primero, diarias no podrían ser. No, no, no. Porque si no trabaja, ¿cuánto? Cuatro horas, trabaja 20 horas en el tray y no derme nunca. No, no. O sea, imposible. Semanales y también se complicaría porque generalmente un personal trabaja entre seis, ocho y nueve horas por día. Por ahí, bueno, en algunos casos se pueden meter hasta doce o trece, dependiendo del trabajo, ¿verdad? Pero generalmente estamos hablando de ese rango de horas diarias. Y bueno, y el tema de una hora extra pueden ser entre, algunos meten cuatro horas, cinco horas extras, tres horas extras diarias. O sea, vamos a ponerle un cálculo de ponerle tres horas extras y en la semana tres por seis, dieciocho. Y estamos hablando de que acá ya tenemos un veinte. O sea, que esta persona está metiendo más de tres horas por ahí, ¿no? Por día, en horas extras. O sea, que más o menos está estipulado en esa cuestión. Sí. Bueno, después dice, calcule el total a pagar por las horas extras, considerando que cada hora extra se paga a doce pesos. Sí. Cosa que no es, pero bueno. Entonces acá, en la columna de pago por horas extras, yo lo que hacía es una multiplicación. Sí. Como sé que el valor es doce, pongo igual, abro paréntesis, doce por la celda de cada hora extra para cada empleado. Que se, claro, que utilizo el empleado. Sí. Y ahí hacemos, me salió para Aguirre y Lilian, cada una, y bueno, después copié la fórmula. Puse la cruz negra y copié hacia abajo. A ver, si yo por ejemplo te digo ahora que la hora aumentó, todo va a variar también dependiendo del trabajo que uno tenga y bueno, de los años que estamos pasando, porque eso relativamente son trabajitos prácticos de años anteriores, en donde obviamente no había tanta inflación y bueno y demás, bla, 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 bla. Pero más o menos hoy estamos calculando que una hora extra, dependiendo, vuelvo a repetir, el rubro, pero puede estar entre 35 y 50 pesos, más o menos en lo que es un personal de limpieza. Por ahí en hora horario de oficina y podría andar entre los 70 pesos, 50 y 70 pesos. Por ahí en un metalúrgico tal vez pueda estar manejando más o menos en sus mismos horarios. En un docente, una hora oficial y puede estar en 100 pesos. En un docente extra programático, por ahí puede estar en 50, 60, dependiendo, digamos, el rubro, el docente, los años de antigüedad. Hay un montón de cosas que ya vamos a poner, digamos, pero vamos a poner como para poner y nivelar bien la balanza, 50 pesos, porque 12 pesos me parece muy poquito. Entonces vamos a poner 50 pesos, ¿sí? Bueno, entonces esta persona tiene 500 pesos de hora extra. Bueno, ahí más o menos me cierra un poquito más. Bueno, acá yo entonces lo que tengo que hacer es volver a copiar la fórmula, pero primero borro el contenido, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque todo está multiplicado por 12. Por 12. Entonces yo hago así, vamos a hacer, borrar el contenido. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula. ¿Y todo se multiplicaría? Y todo se multiplicó. A ver, vamos a verificar. A ver, esto se multiplicó por 50, por 50, por 50, por 50, por 50, por 50, yo lo veo acá. Todo está multiplicado por 50. Por 50. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, dice, calcule el total parcial, que sería este, ¿sí? Considerando el sueldo básico, que es el que yo puse, y el pago de horas extra, o sea que es una suma, ¿sí? Se le abre, pongo igual, abre paréntesis, que es el sueldo básico que está en D3, más F3. Perfecto. O sea que el tipo cobra 9.000 pesos más los 500 pesos de horas extra, 9.500. Bueno, después lo que hice fue copiar la fórmula hacia abajo y ahí se va viendo las modificaciones. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Calcule el descuento, entonces ahí me piden descuento por obra social. Sí. Que sería el 3%. El 3%. Entonces yo lo que tengo que hacer es saber cuánto es el 3%, ¿sí? Yo lo saqué del total parcial, porque de ahí se saca el 3%. Exacto. Entonces yo lo que hice fue el total parcial por 3% directamente. Sí. Exacto. Y ahí me saca cuánto es. Bien. Después el descuento. Y después si te clic a arrastre para el resto. Para los demás. El sindicato era lo mismo, el 3%, o sea que era la misma plata. La misma plata. La misma plata. Se le descuenta. Después la jubilación era un 11% que era del total parcial por 11% y clic a arrastre. Perfecto. Ahora tenía que hacer el total de descuento, que era una suma. A ver. Entonces yo lo que puse fue igual suma. Sí. Y abrí paréntesis y marqué el rango desde H3 hasta J3. Perfecto. ¿Sí? Y ahí me salió una suma. Y eso es lo que le descuentan a esa persona. En total. Y clic y arrastre para hacer toda la columna. Bien. Y bueno. Después tenía que saber el sueldo neto total. O sea, lo que el tipo recibe en mano. Claro. Que sería el total parcial que habíamos sacado. Sí. Menos el total de los descuentos. O sea, una resta. Bien. Y después el clic y arrastre para sacar toda la fórmula. Y ya está. Ya está. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Lo grabamos. Cerra los cambios si querés mantener los cambios. Y cortamos la grabación. Bien. Gracias. 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 Gracias.